Miguel Palomas, uno de los sanjuaninos más fuertes. ¿Cómo es prepararse para una competencia de powerlifting? Bueno, sí, por suerte tenemos la posibilidad en la categoría mía, porque se dividió en tres categorías, porque no todos pesamos lo mismo. Una categoría de hasta 80 kilos, después otra categoría de 80 sí, que es donde participo yo, y otra categoría de más de 100. En la categoría de hasta 80 kilos ganó Ariel Arias, en la categoría de 80 a 100 ganó yo, y en la categoría de más de 100 ganó otro chico de Toro Gym. El tema es que, por suerte, son varios atletas, entonces hay una competencia muy linda. La preparación es lo más importante, porque uno viene a hacer fuerza. Pero no son decir, bueno, no voy a hacer un complemento de bíceps, no voy a hacer complemento de hombro, porque generalmente las principales fuentes de fuerza son la sentadilla y el peso muerto, que es lo que nos lleva a hacer las fuerzas con piernas y con una buena espalda. Así que, principalmente el sentadilla y el peso muerto. Es la base de las fuerzas para, en este caso, el sanjuanino más fuerte. Y, por ejemplo, siempre hemos dicho que en el caso de nosotros tenemos un yugo, que lo hicimos, pero en el caso de no tener un yugo, se carga una barra, se carga con disco y se camina con peso en los hombros. Entonces, haces la similitud como que estás haciendo con el yugo. No es lo mismo, lógicamente, pero podés entrar en esa forma, porque le cargas el peso a la espalda para poder adaptarlo a lo que vos vas a hacer después, que es el sanjuanino más fuerte. El tema de las ruedas, por suerte conseguimos, son ruedas que están en desecho, porque ir a comprar una rueda es imposible, pero buscar ruedas de menos que tengan el mismo peso, porque tengo que buscar que tengan más o menos la misma cantidad de caucho. Lógicamente, que en cada una de las disciplinas, siempre se trabaja con distintos pesos. Por ejemplo, en mujeres, que Romina sale primera, en la categoría de más de 80, y ahorita chicas del Toro Gym, que sale de menos de 80. Las de menos de 80 trabajan con un peso, y las de menos de 80 trabajan con otro peso. Lógicamente, que de acuerdo al peso corporal, se les puede exigir un poquito más, o la competencia en los pesos pesados es la más linda, porque es la que más kilos mueve. Pero está muy bueno porque siempre invitamos que vaya todo tipo de gente, no hace falta gente que vaya al gimnasio. Hemos tenido gente que son chapistas, gente que son mecánicos, gente que son pintores, que van y compiten. Gente que ha trabajado en las minas, gente que trabaja en una cantera, que hay gente que haga fuerza. Vienen y la plasman acá en el torneo de San Juanino más fuerte. Pero dedicarse al powerlifting es como una decisión de vida, ¿no? Porque me imagino que hay que dedicarle mucho horario, alimentación especial. ¿Cómo se llega a esa decisión, digamos? En el powerlifting, la alimentación es muy buena, muy sana, porque lo que buscamos es que no aumentar de peso graso, sino en magro. Entonces, bueno, en tu categoría, mientras menos peso corporal tengas, mejor coeficiente tienes. Y el tema de las fuerzas, sí, porque son casi tres horas de entrenamiento que tenés por día del power. El power es el peso muerto, sentadilla y despegue, que es lo que más nos ayuda a ganar las fuerzas. Y bueno, que es la nena bonita de un torneo, porque las sentadillas y el despegue son extraordinarios. ¿Y en tu caso? Esta ya es la décima segunda edición que hacemos. La empezamos hace unos años atrás, porque como nos gusta hacer fuerza, dijimos, bueno, busquemos otra alternativa. Como no tenemos la posibilidad de viajar a otras provincias a hacer esta actividad, como creo que está en Salta, una de las pre-clasificatorias está en Salta, Buenos Aires. Y dijimos, bueno, hagamos algo nosotros, tenemos las opciones, hagamos, busquemos cosas, cosas de la naturaleza, para buscar, porque en este caso no hicimos press de hombro, pero tenemos unos troncos para hacer press de hombro. ¿Por qué? Porque son muchas disciplinas y al ser muchos atletas nos lleva mucho tiempo. Igual en este torneo tratamos de hacer dos disciplinas a la par, lo cual a la gente por ahí no le gusta, porque no sabe ver una o ver la otra. El tema era el horario, el frío, de los atletas que lleguen transpirados a las 8 de la tarde, y con el frío también todos enfermos. La idea es disfrutarlo, por eso fue un torneo que se comenzó a las 14, divino empezar a las 17, y terminar a las 20, a las 22, a las 23, pero después cómo hacemos con el horario y con el frío. En el verano sí, si Dios quiere ahora noviembre y diciembre hacemos la segunda edición, después de casi tres años, vamos a hacer la segunda edición de este año, porque realmente el San Juanino más fuerte lo hacemos cuatro ediciones anuales. Hacemos las primeras tres, que son como clasificatorias, y la última donde sale el San Juanino más fuerte. Bueno, en este caso, lamentablemente por la pandemia, por todo esto nos atrasó los atletas, que se empezaron a entrenar de nuevo, nos demoró un poquito, bueno, es mucho recién el primer hora. O sea que se vienen más San Juaninos más fuerte y puede participar cualquiera que se anime. Sí, sí, invitamos, invitamos a muchos. Nosotros tenemos muchos chicos que justamente no participaron ahora porque se enfermaron, porque fue el frío, por las anginas, para colmo, parece que había como un caos en el tema del frío, así que bueno, muchos cayeron en el resfriado, chicos y chicas, pero bueno, por suerte otros se cuidaron y llegamos. Es más, hubieron dos chicos que venían de estar resfriados sin poder entrenar una semana y bajando de peso, lamentablemente por el resfriado, igual hicieron la competencia. Así que, muy bien, estamos muy agradecidos porque los atletas hacen de que esto se haga realidad. Sin atleta esto no sirve. ¡Gracias!